Tu quince mami, a ti Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, no veo que está más bella Parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz Maldita traga que me apaga, todas las ganas de vivir Maldita traga que delata, se me nota en la mirada La cobotellera, si la ve dile, que todavía yo la estoy queriendo La cura pa'l despecho, todavía no lo han hecho, eso duele aquí en el alma Solo queda un recuerdo, de esos bello momentos, que no dejan tener calma Mi corazón deshecho, hoy llora por despecho, y de impotencia al recordarla Para olvidar lo que ha hecho, sacarla de mi pecho, y decir que voy a olvidarla Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz Maldita traga que me embriaga, todas las ganas de vivir Maldita traga que delata, se me nota en la mirada Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz Maldita traga que me embriaga, y no me deja ser feliz Maldita traga que me embriaga, todas las ganas de vivir Maldita traga que delata, se me nota en la mirada Maldita traga que delatar, todas las ganas de vivir ¡Mami!